Nuevo evento para Clash of Clans llamado La Caza del Tesoro, uno de los mejores quizá de la historia, ya que vamos a poder conseguir de manera gratuita skins, habilidades y muchas cosas más. Bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo Sneak Peek en el que hoy vamos a hablar acerca del nuevo evento que comenzará mañana dentro del juego. Como siempre antes de empezar, no olvidéis que si vais a comprar cualquier cosa en esta temporada, el pase del evento, cualquier oferta o cualquier cosa en la tienda, me podéis apoyar con el código Zoloco que ayuda muchísimo. Os lo dejo siempre en la descripción. Y un pequeño apunte para todas las personas que desde ayer que salió la actualización me habéis estado escribiendo preocupadas por una serie de errores que está teniendo el juego. Así que nada, simplemente deciros que tranquilos, Supercell ya estará trabajando en ello para intentar corregirlo y sacar un parche para arreglarlo lo antes posible. Algunos de los bugs más recurrentes están siendo que algunas de las trampas no marcan su radio de acción, o sea, el área que tienen de daño. Y también algunos otros como que, por ejemplo, algunas defensas mejorándose en la hipercarga, aunque se estén mejorando, como podéis ver, siguen disparando. Bueno, todo eso lo terminarán corrigiendo y espero no más pronto que tarde. Y dicho esto, vamos a ver todo lo que debéis saber acerca del nuevo evento, la búsqueda del tesoro, que comenzará mañana dentro del juego y tendrá una duración de unos 20 días. O sea, desde mañana hasta que termine el mes, que por cierto, pedazo de mes se está marcando Supercell, o sea, este está camino de ser una de las mejores temporadas en la historia y este uno de los mejores eventos que jamás han sacado. Y una de las mejores cosas, ya que la dinámica es abrir cofres donde te puede tocar de manera aleatoria una recompensa u otra, una de las mejores cosas es que Supercell, consciente de los enormes problemas de ludopatía y adición que genera este tipo de sistemas de lootboxes, en esta ocasión nos dicen muy muy claramente que no tienen intención de monetizar nada, o sea, todo lo que nos puede tocar, skins, habilidades, runas, libros, recursos, todo va a ser de forma gratuita, no va a haber una opción de pago para tener más posibilidades de que te toque algo, no, todo gratis e igual para todos, o sea, que en ese sentido, muy muy bien hecho Supercell. Bueno, vamos a ver la dinámica que muchos os estaréis preguntando, oye, ¿y esto cómo va a funcionar? Pues bien, la caza del tesoro va a ser similar en la dinámica a eventos anteriores, es decir, tendremos que atacar en farming aldeas del enemigo que tendrán en alguna, en cualquier estructura, en cualquiera de sus edificios, en tres de ellos van a tener encima un cofre, pero solo uno de ellos tiene recompensa, es decir, no va a valer simplemente con atacar en farming eliminar un edificio que tenga un cofre en lo alto porque igual ese cofre no contiene nada en su interior, o sea, lo suyo, y ya traeremos vídeos de estrategia mañana, ¿no?, para hablar de todo esto, es intentar llevar ejércitos donde nos aseguramos que podamos eliminar los tres edificios que tienen ese cofre misterioso en lo alto, yo os digo, igual tenemos suerte y eliminamos justo aquí en este caso una mina de oro que tiene la recompensa, o igual eliminamos dos y el edificio que nos falta no contiene nada, o sea, atacamos en farming, por ejemplo, aquí tiramos ese mortero que tenía encima el cofre, resulta que tengo un poco de suerte, en este caso a la primera, y una vez hecho esto, nada más terminar el ataque, podemos reclamar nuestra recompensa. Ojo a este dato, vamos a poder reclamar hasta un total de tres recompensas, pero en diferentes intervalos de tiempo, o sea, no os preocupéis que no hay un límite de tres cofres en un día, no, tendremos que conseguir tres cofres y luego igual esperar un pequeñito cooldown, no sé si son 20 minutos, no sé, depende, o sea, a medida que vayamos atacando vamos a ir pudiendo conseguir más cofres, o sea, no hay un límite de tres cofres por día, ¿vale? Podremos hacer varias incursiones y, bueno, creo que Supercell evidentemente lo que quiere es que a lo largo de un día estemos farmeando mucho, porque, lógicamente, cuanto más farmeemos, cuantos más recursos, o más bien, cuantos más cofres consigamos, más posibilidades tendremos de lograr mejores recompensas. Creo que dicho esto, la dinámica se entiende y, como digo, importante eliminar esos tres edificios. Bueno, las posibilidades que tenemos de que nos toquen los diferentes tipos de cofres son las siguientes. 58% un cofre de carácter normal, 32% uno raro, 8% uno épico y 2% uno legendario. Hay cuatro tipologías, así que vamos a ver más o menos qué nos puede tocar dentro de cada tipo. Los más comunes, los que estaremos, bueno, pues aburridos, ¿no?, de farmear, que no dejan de ser increíbles, o sea, ya solo con los cofres comunes deberíamos estar agradecidos, porque literal que igual solo por robar un cofre nos están dando un bonus de, ya lo veis, medio millón de lisirrosa, 500.000 de oro y, evidentemente, los nuevos snacks, ¿no? Los nuevos comestibles que ya de por sí nos pegan un buff increíble, o sea, de esto ya hablamos en el Sneak Peek 2, o sea, que echarle un ojo si no lo habéis visto, todo esto de los pancakes, proteicos, etcétera, etcétera, todo eso nos va a tocar en los cofres comunes, o sea, recursos y, sobre todo, los nuevos snacks que nos potencian la aldea. Eso en los comunes. Luego, con esa posibilidad también bastante común, o sea, bastante frecuente, o sea, vamos a poder abrir bastantes cofres especiales, en estos ya tenemos recompensas que son incluso un poquito mejor. Digamos que dentro de estos cofres están, como os he dicho, todo el tema de las pociones, también vamos a poder conseguir algunos minerales, o sea, minerales brillantes, minerales radiantes, vamos a poder seguir consiguiendo, evidentemente, más cantidad de lisir y de oro, o sea, incluso un millón o dos millones de cada recurso, son cofres bastante interesantes. Por cierto, otro punto importante que sepáis es que dependiendo del nivel de ayuntamiento en el que nos encontremos, podremos conseguir más o menos, o sea, cuanto mayor nivel de ayuntamiento, más recompensas nos pueden tocar en estos cofres, como es evidente. Vamos a la siguiente categoría, categoría épica, ¿y qué podemos encontrar y llegar a encontrar aquí? Bueno, runas, vamos a poder llegar a encontrar libros, pociones del constructor, una mayor cantidad, evidentemente, de minerales, vamos a poder también encontrar decoraciones, decoraciones, algunas, pues no sé, estatuas, por ejemplo, o sea, algo muy muy interesante, runas, libros de héroes, sin lugar a dudas, o sea, hay menor porcentaje de posibilidad, pero las recompensas son aún mejores. Y luego tendríamos la última categoría, la categoría legendaria, que es mucho más difícil de conseguir, pero es que dentro de estos cofres nos pueden tocar habilidades épicas gratis, sin tener que gastar nada de gemas, nos pueden tocar skins también para nuestros héroes, y evidentemente algunas de las mejores cosas del juego, como son los propios martillos, martillos de los que se consiguen con las medallas de la CWL, vamos a poder también conseguir incluso libro de universal, o sea, ¿qué sentido tiene que Supercell de repente, todas las skins, eso sí, no van a ser skins legendarias, pero cualquier skin del paseador nos puede llegar a tocar? O sea, ¿qué sentido tiene que Supercell nos vaya a regalar skins gratis? O sea, es que de verdad que no me lo creo. Obviamente tienes que tener suerte y te tiene que tocar, si no farmeas mucho, pues va a ser más difícil que te toque esto. Creo que va a ser un evento en el que vamos a tener que estar conectados prácticamente muchas horas, o al menos si queremos conseguir las mejores recompensas, habrá que ser, bueno, habrá que darle bastante duro al tema del farming. Y un par de cuestiones importantes aclarar para que luego no se genere demasiada confusión. En primer lugar, deciros que solo os pueden tocar dentro de los cofres cosas que estén disponibles en vuestro propio nivel de ayuntamiento. ¿Esto qué significa? Que si por ejemplo eres un ayuntamiento 10, no te puede tocar una skin del centinela porque todavía no lo tienes desbloqueado, o una skin de la luchadora, por ejemplo, o incluso alguna habilidad para estos héroes. Solo te pueden tocar cosas que estén disponibles para tu nivel de ayuntamiento. Y otro de los puntos importantes es que si tú, por ejemplo, ya tienes desbloqueada una habilidad épica como la flecha de hielo, no te puede llegar a tocar en los cofres dicha habilidad. O sea, si hay algo que ya lo tienes, no te puede aparecer repetido. Esos son los puntos que creo que pueden generar más controversia. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Un buen like en el vídeo si os ha gustado. Decidme qué os parece todo esto en los comentarios. Y nos vemos mañana en el siguiente, como Tomás, Class of Clans.